Hola amigos bienvenidos todos los amantes del crochet trayéndoles un top bellísimo de esos que me encantan que inician por el centro y pues son fabulosos tanto en la parte de enfrente como de atrás este es el gráfico este es el inicio la base y con la cual se irán y lo pueden hacer todo lo grande o lo largo que ustedes necesiten aquí se los dejo para que hagan la captura general y tomen en cuenta que el ancho va a ser dependiendo de su gancho y de su hilo esta tiene que ser una hilaza aquí es una hilaza mediana porque la chica está bastante esbelta así que no hay problema pero si no la pueden hacer con una del 5 hasta